¡Gracias! 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 ¡Gracias a laårera! ¡Ven a mi callar! ¡No pretenas, eh, la semana! Ahora, tú podrías hacer una mica, ¿eh? Una mica. Ahora, tú una mica de tu trabajo, una mica. Venga, no vale aquí, ¿eh? Vale, ¿qué? Señor, no te va a tomar, no te espías, ¿eh? ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Vale! ¡Vale, hombre! ¡Lolador! 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 ¡Lolador, vájiste! ¡Lolador, vájiste! ¡Vamos! ... ¡Vamos! Lo concierto de colonia sea pornejitando ¡P Mesura! Tres... ¡Vamos! Lo bendigo... ...aaaaa... Si me wholeixan Writing area ¡Vaya la membera del Rodrigo Chiquelobi! Lo tenés mas, hace relance de mi entidad Todo poco, lo tengo quizás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!